El rey de Cielo El rey de Cielo El rey de Cielo El rey de Cielo ¿Qué es lo que les parece? ¿Cuándo fue esa idea de con los reyes magos arrancar en este recorrido? Mirá, hacía, ahora hace cuatro años que lo hacemos, pero dos años antes veníamos pensando en cómo va a ser para ir con los reyes, para entrar con los caballos porque decíamos, no van a andar junto con semejante caravana de ruido que hacen los cuetes y bueno, probamos y probamos y bueno, cuando hubiera estado llorando funciona y de ahí arrancamos, hace cuatro años que estamos ahora firme haciendo también ¿Esto es un sacrificio también? porque bueno, arrancan cuando se hace el brindis, ustedes en vez de brindar están recorriendo las calles Sí, 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 nosotros no hacemos brindis, lo hacemos después porque no podemos estar tenemos que salir antes para llegar al arranque de la caravana entonces, bueno, hacemos brindis después, más tarde Altasar también recorriendo lo que es las calles aquí de María Luisa Exactamente, acompañando también, la iniciativa fue de Cecilio, de Gaspar y nosotros acompañando ¿Cómo sentís vos esta experiencia? Lindo, lindo, porque nos gusta hacer la recorrida también y se vive muy lindo haciéndolo del lado de los reyes, acompañando con los caballos un poco Exacto, ¿qué dicen los vecinos? Los vecinos, ¿qué dicen? Les gusta, por lo menos los aceptaron y les gusta, siempre se suman a una foto también así que, todo No quieren que dejemos porque ya dijimos, vamos a abandonar y nos apoyan dicen, hasta nos dan caramelo, hay el San José, ¿cómo? el submercado San José nos dan caramelo, las farmacias nos dan caramelo y bueno y así, entonces, nos obligan a seguirlo, no hacen una palabra Hasta ornamentaron los caballos con luces, con todo, espectacular Bien iluminado, todo iluminado ya, desde el año pasado ya empezaron a poner luces y ahora caen, ponen un poquito más ¿Qué esperamos para el 2024? Y bueno, no sé qué podemos esperar, esperemos que sea mejor, que sigamos para adelante y andemos mejor A seguir adelante con la agrupación también, que ustedes tienen una agrupación muy importante que siempre están recorriendo las distintas localidades y defendiendo nuestras tradiciones Sí, 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 estamos en todos los desfiles, donde podemos, estamos en los desfiles Bueno, ahora nos atrasó un poco la historia de la peste de los caballos que siguen y bueno, se sorprendió, pero bueno, vamos a volver a arrancar Y aparte, te quiero agradecer a mi familia también, que me aguanta con esto porque nos aguantan las mis hijas, él es mi yerno Entonces, y a mi amigo González acá, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro? Vení, vení Acá, acá, ahí anda el otro ¿Cómo viene? Melchor Melchor, anda Melchor por ahí, venga Melchor Ahí viene Melchor ¿Qué te parece esta experiencia? Lindo, lindo por lo menos, la verdad Vamos a ver si este año sale un poco mejor Siempre mejorando algo, siempre Realmente, bueno, ustedes están representando los reyes, los magos los que fueron a visitar, uno de los grandes representantes del mundo que fueron a visitar al niño de Dios, ¿no? Esto es una sensación muy importante para ustedes Sí, la verdad que sí, hacemos una copia, ¿no? No es realmente como era en esos años, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible Nos faltan los camellos, pero bueno Faltan los camellos, pero bueno, acá representan los caballos Sí, sí, a ver con los caballos Y bueno, los chicos que esperan los caramelos porque repartimos caramelos, también les tiramos Y los chicos, todos contentos, esperando los reyes van y quieren darte la mano o algo, siempre A disfrutarlo, entonces A disfrutar, no hay otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!